Más caso a lo que dicen No son viejas cicatrices Me van sembrando ese tibur Me educó tu sol Si yo tuviera que hacer caso Viviré en el enero marzo Sin embargo estoy tan vivo Que antes pierdo tus celos Y esos celos son de mi pasado Y que se fue el sol abrenado Y un camino equivocado Que ahora repercute en mi Nadie, 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 nadie Nadie puede romperse Nadie puede sonarte a nadie Porque tú me has hecho tanto bien Nadie puede confundirte Nadie debe irte Nadie Porque tu amor me dio una buena Es el pensar que ahora es estar pegado a ti No te quiero ver sufrir Me resulta inevitable Verde dentro de tu cuerpo Soportando tanta lluvia Asquerosa verdad Y si pienso que eres yo mismo Prómate esta tormenta Me maldito hay mil veces No lo merecías Porque junto estás llorando Yo no llamo sentimientos Preguntándole al viento No te puedo ver llorar Nadie, 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 nadie Nadie puede compararse Nadie puede desconararte Nadie Porque tú me has hecho tanto bien Nadie puede confundirte Nadie quiere liberarte Nadie puede compararse Nadie puede compararse Porque tu amor me dio una fuerza inmensa Y ahora No se está en mi mano aquí Y yo te quiero en su fin Nadie puede compararse Nadie puede desconararte Nadie puede desconararte Nadie Nadie puede confundirte Nadie puede venire Nadie puede venire Nadie Porque tu amor me dio una fuerza inmensa Y ahora Nadie puede валquer Nadie permanece Nadie puede점car Adiós Nadie puede